Yo iba con una angustia y como, y ahora que regrese, ¿qué me va a pasar? El vergonzoso secreto de Lupita de Alesio, una historia de amor y desgracia. Era difícil, una situación muy difícil. Y cuando gané la OTI, pues sí se armó peor. Pues ahí fue cuando me dijo, tu carrera o yo, y le dije, pues mi carrera, mi música. Se revela el vergonzoso secreto en la vida de Lupita de Alesio. Ella confesó, cuando nos casamos yo tenía 17 años, y Jorge más de 30. Todo fue en contra de mis padres. Y lo nuestro, se volvería un momento. Lupita de Alesio, empezaba su carrera como cantante, cuando conoció a un hombre que la enamoró. Jorge Vargas era ya un actor reconocido, y había debutado en la época del cine de oro. Se le vio en películas como, Me he de comer esa tuna, La silla vacía, y Ciudad sin ley. Sin embargo, fue mayormente conocido por sus personajes en la televisión, pues durante la época de los años 60, trabajó en melodramas como, Más fuerte que tu amor, El chofer, Pasiones encendidas, y María Isabel. Vargas, pertenecía a una dinastía de celebridades. A él, no le importó que, de Alesio, fuera menor de edad. Y comenzaron un tórrido romance al mismo tiempo que, La leona dormida, promocionaba su primer disco. No obstante, su noviazgo no era bien visto por los padres de Lupita, debido a la diferencia de edad. Eso sí que era algo negativo. Ellos dijeron lo siguiente. Él, ya había tenido varias novias, y ella era una niña. Y se negaron rotundamente a su amor. Y mucho más cuando la pareja, les confesaron sus intenciones de unirse en matrimonio. Se opusieron a su unión tajantemente, pero este, no sería impedimento para que llegaran al altar. Lupita, y Jorge, decidieron casarse a escondidas. Y al poco tiempo, la cantante quedó embarazada de su primer hijo, llamado Jorge Francisco. Pero el bebé perdió la vida a los 28 días de nacido, debido a una fuerte infección. Lupita recordó. Esa gran pérdida, fue una experiencia llena de tristeza, que yo después desahogué en los escenarios. Pensó que nunca volvería a tener hijos, pero años más tarde dio a luz a Jorge, y luego a Ernesto. Sin embargo, cuando sus hijos eran aún pequeños, su matrimonio con Vargas llegó a su fin. De Alessio expresó. Me dio a escoger entre mi carrera, o mi familia. Y yo acababa de ganar la OTI con el tema, como tú. Y los abandoné, porque yo preferí mi carrera. Lupita, se fue para seguir sus sueños. Dejó a sus hijos al cuidado de su padre, y él, volvió a casarse con una mujer llamada, Mari González, quien terminó de criar a Jorge, y Ernesto. Años más tarde, la leona dormida, confesó que vivió agravios por parte de Vargas. Y declaró. Me tuvo muchos celos profesionales. Lupita, volvió a casarse en varias ocasiones, y descubrió que el único amor de verdad eran sus hijos. En el año 2007, Lupita de Alessio, se convirtió al cristianismo protestante, y hoy, vive en Miami, disfrutando a sus ocho nietos. Por su parte, en octubre de 2009, Jorge Vargas, fue diagnosticado con un padecimiento mortal en el colon, y lo ingresaron al quirófano un mes más tarde, pero una bacteria se alojó en su cuerpo, empeorando su estado de salud, por lo que el 2 de noviembre de ese mismo año, partió de este mundo, a los 68 años de edad. Sus hijos, Jorge y Ernesto, siguieron los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo, ya que el primero, se dedicó a la música. Y el segundo, trabajó en actuación y canto. Y aunque la vida de los dos hijos mayores de Lupita de Alessio no fue nada fácil, ambos han logrado reconciliarse con su madre, a pesar del abandono que sufrieron en su infancia. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!